Fue todo un éxito la 43 representación de la pasión y muerte de Jesucristo en Tlalistag de Cabrera. En esta ocasión, más de 10.000 personas se congregaron en la explanada municipal del ayuntamiento y sus alrededores para apreciar cada uno de los pasajes bíblicos del Viacrucis. Nosotros estamos aquí, justamente por nuestros delitos. Pero él, ¿qué mal ha hecho? Te pido que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que a partir de ahora estarás conmigo en el paraíso. Los más de 100 miembros del grupo Pasión de Cristo, quienes protagonizaron el espectáculo, cosecharon los frutos de un año de preparación, al ver que realmente lograron conmocionar a los espectadores y depositaron en cada uno de ellos el mensaje de la paz y reconciliación de la Semana Santa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Por su parte, quienes personificaron a los ladrones Dimas y Gestas, señalaron que quedaron satisfechos con su actuación y reconocieron que la parte más difícil de recorrido fue soportar los azotes que sin lugar a dudas fueron reales, pero que con fe pudieron soportar y coincidieron en que lo volverían a hacer. Pues yo me siento bien físicamente, pero los golpes pues sí fueron algo fuertes a los tres compañeros, pero ya gracias a Dios pues ya se terminó, ya lo representamos, lo representamos con mucha fe, con mucho corazón y para que sepan que Tlalizac siempre se va a hacer, aquí siempre vamos a estar para el próximo año que viene, uno lo hace con fe y con mucha devoción. Al menos yo nunca pensé en rendirme, al contrario, yo simplemente cerraba mis ojos, le pedía fuerza a Dios y gracias a Dios pues todo salió bien. Claro que sí, sí lo volvería a hacer porque es algo muy bonito, estás recordando, viviendo lo que hizo nuestro Señor para salvarnos, para liberarnos y claro que sí lo volvería a hacer. Fue muy hermoso el recorrido, los golpes pues duelen, pero con fe y amor a Dios y con la esperanza de llegar hasta la crucifixión. Si Dios quiere y me presta vida, pues ojalá y Dios sí, sí lo vuelva a hacer. Por otra parte, el joven Jesús Vidal García afirmó que esa es la mejor experiencia de su vida, al haber tenido el honor de representar a Jesús y vivir en carne propia parte de su calvario, que aunque admitió no tiene comparación, aseguró le permitió ver el gran amor que tenía Jesús por la humanidad, al entregar su propia vida. La experiencia es muy bonita, es muy difícil de explicarla porque es un gran sentimiento lo que llevas en el momento del recorrido, como ustedes pueden ver los golpes que nos dan son muy reales, la verdad es muy fuerte, muy doloroso, todo eso llega a despellejar la piel y todo, pero teniendo fe y pues la verdad a él lo trataron peor, lo desangraron todo, creo que esto no es nada lo que él vivió en su momento, Jesús sí es una experiencia que me va a marcar de por vida, esto la verdad es algo que nadie me va a contar, nadie me lo va a decir, yo viví la experiencia y es algo muy hermoso, estoy muy agradecido con Dios por darme esta hermosa bendición de haber representado el papel de Jesús. La verdad en la tercera caída ya vienes muy agotado, ya esa caída, por sí que todo es real, la caída es más real porque ya vienes agotado, ya vienes sin fuerzas, ya es como tú caigas y ahí pues Jesús igual se quedó sin fuerzas, en la Biblia dice que se le salieron tres huesos que venían sangrando de la espalda. Sin embargo mencionó no volverá a solicitar el papel, pues es una experiencia tan bella que se debe dar la oportunidad a muchos jóvenes más para vivirla y que cada uno de ellos colabore a su manera para difundir el mensaje de Jesucristo en la sociedad. No, este sería el único año, la verdad es muy fuerte el papel de Jesús, la verdad es muy fuerte y de mi parte creo que sería solo una vez porque lo haces por fe, lo haces por amor y claro que se puede otra vez, pero hay más jóvenes que vienen atrás de nosotros. La lista viene siendo 15 personas para el papel de Jesús, entonces de ahí solo uno es el elegido. Entonces yo creo que darle oportunidad a las demás personas que vivan esta hermosa experiencia y que ellos representen el papel de Jesús más que nada, darle su oportunidad. Finalmente amigo, el momento emblemático en el que estabas arriba de la cruz junto con los ladrones, ver tanta gente alrededor admirando pues esta representación, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué pensabas en ese momento? Pues la verdad en ese momento pues me da mucho gusto que nos visite la gente y que se lleve esta hermosa experiencia de este acto de fe que nosotros realizamos año con año, ¿no? Y la verdad vi que mucha gente lloraba, estaba muy centrada y me da mucho gusto eso porque de verdad les toca al corazón la representación. Y el estar ahí arriba con mis compañeros que representaron a los ladrones, la verdad yo llegué a llorar en la cruz, es muy hermosa la experiencia. En ese momento te das cuenta, ¿no? Que Jesús perdonó a un ladrón solo conociéndolo en la crucifixión. Y el ladrón en ese momento sintió que Jesús era su salvador y se arrepintió y Jesús vio que él se arrepintió de corazón, entonces cuando lo perdona. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.